Hola muy buenas tardes amigos como estamos mi gente linda hoy es un día muy especial para todos los padres del mundo del mundo mundial bueno pues estamos aquí en casita, desde casita les vamos a grabar este videito fíjense de que nos hemos reunido aquí los hijos y los nietos porque vamos a hacer una tarde de agua ya ahorita vamos a ir a meternos al agüita miren aquí está el chelito miren nomás aquí ando con mi chelito lindo en la agüita hemos traído esta pincinita para ay que rico hijo pero este calor está delicioso verdad hijo wow que rico venga para acá ay que rico 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 aquí anda mi otro nieto también Julito este anda jugando con ay ay y allá tenemos otra un splinker miren ve para para que se bañen los niños ahí es más que todo para el chelito pero el chelito le gusta más la piscina esta el chelito bueno el grado up 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 eso mi rey que lindo mi chelito pues miren me la voy a pasar yo tan rico aquí con mis nietos han venido han venido pues prácticamente solo me faltan dos que se fueron a pasar el día de los padres con su papá y a dallas pero los demás aquí están miren aquí está mi amigo Julito mi niño Julito que está creciendo ya va para 13 años ay ay vente hijo vente vente bueno vamos a salirnos hace un momentito miren aquí anda jodiendo usted anda feliz este muchacho anda muy feliz ay que rey que el agua te voy a echar agua mono te voy a echar agua bueno y vamos a hacer estas miren para para tirarnos unos a otros dos pero ahí te va chale no 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 ahí te va don't buy don't buy don't buy oh oh el está muy emocionado con los los las vejigas de agua no no pay no pay no pay no pay no pay no pay ya no otro animo quien sabe que es oh 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 esta también ya salió míralo 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 que tal hija bien gracias a Dios aquí está Chelsea aquí está Chelsea hermanita de Julio y primito de mira está tirando todos los 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 para adentro para ahí si vea y coma ahí hay comida allá gracias sí yo quiero esperar qué quieras hacer más o o ella le va a medir jajaja quédate 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 ok, ok ellos están haciendo guerras 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 ok mi hija you got some balloon there yo quiero yo quiero bueno miren empezó la guerra corre corre go jajajajajaja ¡Mira, mira, mira! ¡Mira el picaro este! ¡Vamos allá! ¡Miren, miren nomás cómo se están dando guerra, estos son los nietos! ¿Y vos por qué me va a tirar a mí? y hasta la otra pero qué bonito qué bonito lo están pasando ay 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 miren qué bonito bonito está pasando mi niño se la está pasando bonito increíble verdad que es ok no no pero le pegaron en la nariz guajate mi hijo el romeo le pegó de romeo de romeo de romeo romeo ganó bueno y sigue la guerra sigue la guerra mi gente un herido un herido de romeo oh que puede creer bambi nieto de 25 años y todavía está jugando con sus otros nietos y bueno pues es la la relación que hay entre los nietos ha ha cheli you guys you still got son in there oh 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 ah El Chele lleva una pelota. Mira. El Chele trae una bola así, ¿verdad? Y la tiri se les hace y cae en el sol. Bueno, pues miren qué bonito se puso el ambiente aquí, ¿verdad? ¿Estás listo? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! A mi nieto le cayó una en la nariz y le reventaron la nariz, pero que ahorita ya regresó. ¡Está en acción! El Chele sale corriendo. Sale como que... ¡Pega su chivión! Mira, y de dónde se lleva, de dónde se lleva. Sí, sí. ¡Ya se explotó uno el pobre! ¡Trabe, Romeo! ¡Trabe, Romeo! ¡Gira, Romeo! ¡Gira! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Romeo! 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 ¡No, mielo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Romeo! 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 ¡Nancy, Romeo! ¡Trá, Mar quero! ya terminaron bueno pues sigue la guerra aquí sigue la guerra de volumen con agua sigue la guerra mira ahí viene el chile ahí viene el chile buscando las boladas mira lo míralo si es oh ah ojo echarle chile a ver que salga corriendo aquí está corriendo corriendo ah oh puta oh 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 El herido, el herido Tira, tira todo Mira, mira, mira Están acabando Tira, tira todo Solo así lo corres Miren que bonito se puso el ambiente Ahora pues gracias a Dios Que estamos compartiendo conmigo Con mis nietos Pues verdad, este día, día de los padres Me siento muy contento Feliz pues que ellos han venido a A compartir con nosotros Ya ahorita va a venir la comelona Ya a comer Me siento con sentimiento Pues verdad que todavía no estoy yo con mi papá Y yo sé que está Algo delicadito mi viejito Pero ya pronto lo iré a ver Don't let him take out an ammo Mami, atrás de tu huella Mami, atrás de tu huella Me está el teléfono, me boto este Pero el Romeo Pero el Romeo ha andado entre tanto balazo Y no le han pegado ¿Qué pasó? Tiramelo porque si no te lo tiro yo Tiramelo porque si no te lo tiro yo Ahora yo Bueno pues se acabaron los balunos Y ahora quedaron este Los puros balunos Rotos Fivieron heridos aquí Pullados Pero se la pasaron bien ¿Qué es la cosa? Creo que puede ser aquí Maybe somebody step on right A él le encanta ¿Qué es la cosa? Agarraste uno Así ve Así ve Que le vayan a ayudar con este Get in with him Romeo Go Romeo Grab it baby Grab it Chale 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 Vamos a chale Bueno pues mis lindos suscriptores Así hemos vivido el día de los padres Aquí con mis hijos Es un deseo que yo tenía Que estuvieran todos mis nietos este día Este Lastimosamente Sam y Oscarito No pudieron estar Porque les tocó Ir a pasarla con su padre Este Pero que bien Pero que bien pues verdad Que se la pase bien Feliz día de los padres Para todos Los padres en el mundo Dios me los bendiga Dios me los llene de bendiciones Y nos vemos en un próximo Vlogsito Hasta pronto mis amigos Dios me los bendiga